En esta tarde de jueves, Anaí no se quedó de brazos cruzados ante el muy delicado Estadio de Salud de Don Andrés García y le envió una neumóloga que lo apoyará. Así lo dio a conocer el mismo actor con el siguiente texto. Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anaí y su esposo licenciado Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la doctora Irma Flores una excelente neumóloga y aparece con ella en la fotografía, a quien también agradezco todas sus atenciones. También quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad no saben cuánto me han servido en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Esto es lo que dice Don Andrés García. Oye, ¿qué detalle? Porque, ¿sabes qué? Para eso es el poder, para poder. Y Anaí en su momento consideraba a Andrés públicamente, lo decían en entrevistas, ¿no? Que era su papá en algún momento en el que ella fue a vivir. ¿Era el castillo? ¿En el castillo? En el castillo donde vivían ahí. Sí, y de hecho enfrentaron muchos rumores al respecto, siempre sonrieron. Que se andaban. Y decían que no, que era una gran diferencia de edades, que nunca había esa intención ni de una parte ni de otra. Y ahora, muchos años después, es el mismo Don Andrés quien hace honor, a quien honor se gana al hablar de esto. Porque no lo dijo Anaí, lo dice él, mi gran amiga, y el gesto, como tú bien dices, Gustavo, de dar eso. Gracias a ti y a Manuelito, al diputado, al diputado de Manuel Velasco Cuello, porque para eso es el poder, para poder. Y ser agradecido es lo mejor que puede existir en este mundo. Es de bien nacidos. Y además de que el señor Andrés García tiene varios problemas de salud, es la neumonía lo que ahorita lo tiene como más postrado en la cama y con más dificultades para salir adelante. Y la neumonía te mata. Es un respirador. Por eso justamente le llevaron a esta neumóloga, que debe ser muy buena. Y ahora hay que recordar que en su inicio, cuando hablamos con Margarita Portillo, pareja del señor Andrés García, ella nos decía, tanto ella como su hermana, que les habían dicho que las 72 primeras horas eran cruciales. Afortunadamente, van muchísimo más de 72 horas, o sea que creo que puede ser una batalla que está librando de manera favorable Don Andrés y esperemos que así continúe. Así va a ser y la va a ganar García. Y que no haga corajes también, eso es importante. No, olvide eso. Eso ya está aquí denominado, hermano. No gases tu saliva. Exacto. No gases tu saliva. Vaya no. Y mi intención. Bueno, después de que Mariana Ciudadana anunció sin más detalles que tenía una enfermedad, usted lo sabe, e incluso tuvo que someterse a una cirugía, al fin la cantante y actriz decidió compartir cuál es el mal que la estaba quejando. Vean.